Buenos días chicos, continuamos la serie de vídeos dedicados a la alimentación con este vídeo en el que explicaremos la cantidad de energía que nos aportan los alimentos. Antes de nada debemos saber que los nutrientes nos aportan energía y que las unidades del sistema internacional para medir la energía son los julios, si bien en nutrición se utiliza otra unidad, la caloría. Se define la caloría como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua pura un grado centígrado. Ambas unidades se relacionan de forma que una caloría es igual a 4,18 julios, pero estas son unidades muy pequeñas por lo que en realidad la energía de los alimentos se mide en kilocalorías, es decir, es del orden de mil calorías. Pero la costumbre de utilizar un término incorrecto ha hecho que nos inventemos otra unidad, la caloría con mayúscula, que se corresponde a una kilocaloría. Vayamos a nuestro tema. Todas las células de nuestro cuerpo consumen energía para mantener su organización interna y los alimentos deben aportarnos la energía que han gastado nuestras células. Ahora bien, si consumimos más energía de la que gastamos, el exceso se acumula en forma de grasa bajo nuestra piel, mientras que si consumimos menos energía de la que gastamos, la energía que falta debemos obtenerla de la hidrólisis de nuestros tejidos, fundamentalmente de la grasa. Así pues, una dieta excesivamente calórica nos lleva a la acumulación de energía en forma de grasa, es decir, a engordar, mientras que una dieta hipocalórica nos lleva a quemar nuestra energía y, consecuentemente, adelgazar. Por lo tanto, nuestra alimentación diaria debe aportar la misma cantidad de energía que la que gastan nuestras células y tejidos. Por ello, deberíamos conocer, por una parte, cuánta energía gastamos y, por otra parte, cuánta energía nos aportan los nutrientes de los alimentos. Ahora bien, debemos tener en cuenta que la cantidad de energía que gasta nuestro cuerpo dependerá de nuestra actividad física. Evidentemente, cuanto más actividad tengamos, más energía gastaremos. Pero debemos saber que nuestro cuerpo ya gasta una cantidad mínima de energía simplemente por estar vivos. Debemos mantener la temperatura corporal, el corazón no para de latir, las neuronas de nuestro cerebro continuamente mandan mensajes para controlarlo todo. Y esto consume una cantidad de energía que denominamos tasa metabólica basal, una variable cuyo valor podemos aproximar para una persona normal de tu edad con un peso medio mediante la fórmula de Harris-Benedict. Si la utilizas para calcular tu TMB, verás que tu cuerpo, simplemente por estar vivo, ya está consumiendo una cantidad de energía del orden de las 1500 kilocalorías. A partir de aquí, cualquier actividad que realicemos supondrá un gasto extra de energía, el cual dependerá de cuál sea esta actividad, de cuánto tiempo lo estemos realizando y de cuál sea nuestro peso. De esta forma, existen unas tablas que recogen el gasto calórico producido por la actividad, mediante las cuales puedes calcular cuánta energía has consumido en las actividades realizadas durante el día, simplemente multiplicando su valor por el tiempo que las has estado realizando. Y fíjate que incluso dormir, estar de pie, o ver la tele, suponen un gasto de energía. Pues bien, si sumas el gasto calórico de tus actividades a la tasa metabólica basal, habrás obtenido la energía que gastas en un día. Ahora bien, estos cálculos son muy laboriosos y en realidad no necesitamos tanta precisión. Por ello, existen otras aproximaciones que nos permiten calcular nuestro gasto energético diario multiplicando la TMB por un factor de corrección que depende de nuestro grado de actividad, bien en una situación de sedentarismo, de actividad física ligera o más fuerte. Ahora ya sabes la cantidad de energía que gasta tu cuerpo cada día. Y esta misma cantidad de energía es la que necesitas conseguir a partir de los alimentos. Recuerda que los alimentos están formados por micro y macronutrientes. La cantidad de micronutrientes es tan pequeña que no aportan energía. Así que no tendremos en cuenta a los micronutrientes en nuestros cálculos energéticos. Eso no significa que el agua, los minerales y las vitaminas no sean importantes en nuestra dieta. Al contrario, son nutrientes esenciales, imprescindibles, que necesitamos diariamente porque actúan como reguladores de determinados procesos metabólicos. Por lo tanto, debemos asegurarnos la ingesta de estos micronutrientes utilizando una dieta variada, rica en productos de origen vegetal. En cuanto a la transformación de energía de los macronutrientes, se han realizado numerosos experimentos cuyos resultados nos permiten establecer una aproximación. El consumo de un gramo de grasa aporta unas 9 kilocalorías. Un gramo de glúcidos aporta unas 4 kilocalorías. Y por último, aunque su función principal no sea energética, un gramo de proteínas también aporta unas 4 kilocalorías. A partir de estos datos, si eres capaz de saber la cantidad de estos macronutrientes presentes en los alimentos, puedes calcular la energía que te aporta tu alimentación diaria. El cálculo tiene sus dificultades, porque debes tener en cuenta todos los alimentos y bebidas que consumes en un día. Deberías saber el tamaño de la ración que consumes de cada alimento. Deberías conocer los ingredientes de cada alimento y deberían pesarse dichos ingredientes. Por último, deberías utilizar unas tablas de composición nutritiva de los alimentos para obtener así el cálculo energético global. Pero otra vez, no se necesita tanta precisión. Sirven las aproximaciones. Con lo que puedes calcular los ingredientes de cada ración a partir de recetas de cocina publicadas en internet. Y puedes utilizar aplicaciones informáticas y páginas web que funcionen como calculadoras nutricionales para obtener dicho resultado global. Por otra parte, sería interesante realizar una actividad de revisión de la información nutricional de las etiquetas de los alimentos para conocer mejor qué es lo que estamos comiendo y cuál es su aporte energético. Una vez conocido tu gasto energético y la cantidad de energía que te aportan los alimentos, ya sabes si tienes una tendencia a acumular energía en forma de grasa o adelgazar, ya que estás consumiendo el déficit de energía de tu dieta a partir de tus propios tejidos. En la sociedad occidental sedentaria y consumista, en la que existe una enorme oferta de alimentos y bebidas altamente energéticos, es frecuente que la ingesta calórica supere el gasto energético realizado. Como consecuencia, uno de los problemas de salud más importantes de nuestra sociedad es el sobrepeso y la obesidad. No por cuestiones estéticas y simplemente por la acumulación de grasa subcutánea, sino porque la obesidad es un factor de riesgo que incrementa la probabilidad de sufrir enfermedades como la diabetes, aterosclerosis, infarto, ictus y cáncer de colon, siendo las enfermedades cardiovasculares las de mayor prevalencia y que causan un mayor número de muertes en los países occidentales, siempre con datos anteriores a la pandemia. Por ello, muchas personas buscan adelgazar intentando conseguir un nuevo balance energético a partir de una de estas dos opciones, la realización de una dieta hipocalórica, en la que se consuma menos energía de la que se gasta, o el aumento del gasto energético mediante el incremento de la actividad física, por medio del deporte. Debemos tener en cuenta que estas opciones no son excluyentes y que habrían de ir de la mano, ya que no es suficiente con una dieta, sino que ésta debe estar acompañada del ejercicio físico. Respecto de las dietas hipocalóricas, debemos tener en cuenta que no es conveniente perder mucho peso demasiado rápido. La mayoría de las dietas milagro que nos prometen pérdidas rápidas de peso tienen un efecto yo-yo, que implica una rápida recuperación del peso cuando se abandonan las condiciones restrictivas de la dieta. Además, estas dietas tienen el riesgo de una ingesta insuficiente de los micronutrientes, con lo que pueden generar estados carenciales que conduzcan a problemas de malnutrición. Por ello, siempre que se inicie una dieta hipocalórica, ésta debe estar prescrita y su seguimiento debe estar monitorizado por un profesional de la dietética y la nutrición. Además, desgraciadamente, los cálculos energéticos realizados para la dieta tampoco son fiables, ya que nuestro metabolismo está formado por un conjunto de rutas de reacciones químicas encadenadas tan complejas que reacciona a los cambios encontrando un nuevo equilibrio, de forma que es posible que se reajuste el gasto energético si se consume menos energía, por lo que las dietas autoestablecidas y no controladas por un profesional están condenadas al fracaso. En cuanto al incremento del gasto energético por actividad, podemos afirmar lo mismo. Es difícil que funcione si nuestro único objetivo es la pérdida de peso, debido a los reajustes internos del metabolismo. Ahora bien, el sedentarismo supone un grave problema para nuestro metabolismo, evolutivamente programado para un ser humano que, a lo largo de la historia, ha estado obligado a tener una gran actividad física para conseguir sus recursos. Así que, con un cuerpo no diseñado para estar parado, el sedentarismo supone no solo la acumulación de grasa y la tendencia a la obesidad, sino también, a largo plazo, una mayor probabilidad de padecer numerosas enfermedades, como los problemas cardiovasculares y el cáncer, además de afectar a nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, desde aquí te animamos a que hagas ejercicio físico, no porque te vaya a ayudar a mantener la línea, sino por sus enormes beneficios. Tu cuerpo se encontrará mejor, el corazón estará más sano, tus aparatos respiratorios y digestivos funcionarán mejor, incluso tu memoria, tu capacidad para concentrarte y para estudiar se incrementarán. El ejercicio físico liberará unos neurotransmisores que te harán sentirte bien y ser más optimista. Por último, tampoco es aconsejable tomar una decisión de comenzar una dieta en busca de un objetivo de peso ideal sin conocer si nuestro peso es adecuado o no. Para obtener una primera aproximación, vamos a utilizar el índice de masa corporal, una variable que relaciona el peso y la talla, dividiendo el peso por el cuadrado de la talla. De forma que si el resultado es un valor que se encuentra entre 18,5 y 25, podemos afirmar que tenemos un IMC normal. Un valor por encima de 25 supone sobrepeso, por encima de 30 es obesidad y por encima de 40 obesidad mórbida. Ahora bien, hemos dicho que el IMC es una variable a tener en cuenta, más o menos válida para adultos, pero que se debe tomar con precaución para adolescentes en periodo de crecimiento y que no tiene en cuenta otras variables como la complexión. Por lo tanto, en su interpretación también es recomendable la precaución. Por otra parte, aunque es bueno tener un control consciente de nuestra alimentación, de forma que seamos parte activa en el control de nuestra salud, no debemos obsesionarnos con los cálculos energéticos ni con el aporte calórico de nuestros alimentos, ya que como hemos visto, el metabolismo es más complejo de lo que la gente cree. Además de que se corre el riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. La sociedad actual impone un modelo corporal al cual no todas las personas podemos llegar. En las revistas, en internet o en televisión podemos ver cuerpos excesivamente delgados, publicitados por influencers que son seguidos por muchísimos jóvenes y adolescentes. Algunas personas se obsesionan con el aporte energético de los alimentos y desarrollan un trastorno alimentario que ocasiona que estas personas pierdan más peso de lo que sería saludable para su edad y estatura. De esta forma, desarrollan anorexia, un miedo intenso a aumentar de peso, incluso cuando ya están con un peso excesivamente bajo. No son conscientes de su delgadez y tienen una percepción distorsionada de su propio cuerpo. Es posible que hagan dietas para restringir extraordinariamente la ingesta calórica, que hagan ejercicio de forma excesiva o que utilicen otros métodos para bajar de peso. Los síntomas físicos, además de los emocionales, tienen que ver con la malnutrición, como son la fatiga, anemia, insomnio, mareos, amenorrea, pérdida muscular, problemas gastrointestinales, presión sanguínea baja, anomalías electrolíticas que originan un ritmo cardíaco irregular, etc. La anorexia en realidad no trata de comida, sino que es un desorden mental, un trastorno obsesivo relacionado con otros problemas emocionales. Por otro lado, también hay personas que siguen episodios de atracones seguidos de purgas, es decir, vómitos provocados tras un sentimiento de culpa por la ingestión de calorías. Denominamos bulimia a este tipo de trastorno alimentario. A diferencia de las personas con anorexia, las cuales tienen un peso anormalmente bajo, algunas personas que padecen bulimia pueden tener un peso normal o por encima de lo normal. Bueno chicos, concluimos este vídeo sobre alimentación y energía. A continuación nos proponemos algunos ejercicios sobre cálculos energéticos de los alimentos, además de la realización de una infografía sobre los trastornos alimentarios. ¡Hasta pronto!